Ya, ahora sí. Criterios de divisibilidad. Criterios de divisibilidad. A ver. Ya, ahí está. ¿Sí? ¿Qué página es, por favor? Página 100. Página 100. Página 100. Página 100. Página 100. Criterios de divisibilidad. Vamos a preguntar por ahí, a ver, a ver, a ver aquí. ¿Quién alzó la mano? A ver. Antoine, ¿no? Antoine alzó la mano. Yo quiero participar. Soy un clásico. Ok. A ver. Criterios de divisibilidad. ¿Ya? Sí. Dice, a ver, ¿qué entiendes? Dice, dado el numeral. ¿Quién viene a ser acá el numeral? A, B, C, D, E, F. Ya, ese viene a ser el numeral. Y si yo te digo que me dictes, ya, si yo, ¿es igual numeral? ¿Qué número? ¿Son iguales o son diferentes? Eh, son iguales. Son iguales. ¿Son iguales? Son iguales. Solo que se puede decir que son... Ah, ya me acuerdo de este tema. Sí. Tenemos unas maneras de cómo hallar la... Ya, a ver. Ya dice. Lo hemos repetido por dos años. Ya, a ver. Dice, dado el numeral A, B, C, D, E, F, es divisible por... A ver. ¿Cuánto va a ser divisible por dos? Cuando es cero par. Es cero o par. Cuando es cero par. O par, ya. A ver, vamos a poner por acá un ejemplo. A ver, vamos a ponerle a Yeshua. Así un número bien. Yeshua, Yeshua dice, no, pero es cero par. Sumare. Sumare. A ver, a ver, a ver. Ay, ay. Ya, sí, lo fue por acá, ¿no? Yeshua. Ala. Asu. Ala. Eso es lo que tengo en mi cuenta bancada, yo creo. Ya, a ver. ¿Será divisible por dos? Sí, profe. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque termina en cero. Claro, la última cifra. Claro, yo soy matemático. A ver, Antoine. A ver, Antoine. No, profe. A ver, Antoine. ¿Profesor? Sí, sí, ahorita. One moment. One moment. A ver, ¿ese número será divisible por dos, Antoine? Sí, porque termina en número par. Claro, termina en ocho. Número par. ¿Sí? A ver, Selene. 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 ¿Profesor? ¿Ese número será divisible por dos? ¿Cuál? ¿376? Sí. Sí. Sí, porque termina en cifra. Para. Para. ¿Ya? Noelia. Dígame, profe. A ver, Noelia. ¿Este número será divisible por dos? No. ¿Por qué? Porque no es par. Muy bien, porque termina en cero. Claro, ¿no? Muy bien. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. No, sí, entendió, profe. Ya. ¿Cuándo es divisible por tres? Cuando la suma de cifra está en cifra. Vamos a preguntar a Junior, entonces. Vamos a preguntar a Junior. A ver, un ejemplo. O Junior, ¿dónde estás? Acá. Ah, ya. Obviamente estás ahí. Y a ver, Junior, ¿ese número será divisible por tres? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque la suma de cifra es un múltiplo de tres. Ya, pues, ¿pero cuánto suman? Doce, ¿no? Doce y doce es múltiplo de tres. ¿Está bien? Diviciones. Claro, está bien, pues, está bien. A ver, Carelis. Carelis alzó la mano. Profesor, yo quiero participar, ¿no? Carelis. A ver, este. Yeshua, por favor, Yeshua, Yeshua. A ver, 5, 5, 3. A ver. A ver. A ver, Carelis. ¿Será divisible por tres? ¿Cuántos suman, Carelis, ahí? A ver, ¿cuántos suman? Súmalo, nada más. Cuatro. Son cuatro cifras, tiene. No, pero suma, pues, suma las cifras. Suma, suma. A ver, para ustedes. A ver, este gatito. ¿Cuántos suman? 18. 18. ¿Cuánto? 18. Ya. ¿Y 18 es múltiplo de tres? Sí, pues, ¿no? Sí, sí, pero sí. Porque es 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. Ya. Entonces, ¿ya se entendió ahí? ¿Cuánto es múltiplo de tres? ¿Ya? 3. Múltiplo de cuatro. ¿Cuánto va a ser múltiplo de cuatro? Cuando sus dos últimos cifras es múltiplo de cuatro. Cuando sus dos cifras es número de cuatro. Ya. Múltiplo. A ver, ¿vamos a ejemplo o ya no? Ejemplo. Ejemplo. ¿Qué? ¿Qué dice Karelis? Ejemplo, para que se pueda poner a más compañeros. Karelis. ¿Ejemplo? Sí. Ya, Karelis dice sí. Ya, Karelis dice sí. Bueno, a ver. Sí, sí, no. A ver, vamos a preguntar a Yeshua. A Bekan. 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 El número 336. ¿Será divisible por cuatro? Bekan. No, profe. Bekan. Ya se ha muteado, profe. Ya se ha muteado. Se ha muteado. A ver, Ruth. Ruth. El número 336. ¿Será divisible por cuatro? Recuerda que las dos últimas cifras, nada más. Las dos últimas cifras deben ser múltiplo de cuatro. Ah. Ruth. No, profe. ¿Será divisible por cuatro? No. Sí. Sí, ¿por qué? Ya la mató un poco de por qué. ¿Por qué? Porque sus dos últimas cifras, ¿cuántos es? 36. Y 36 es un 9 por 4. Y sí es múltiplo, pues, ¿no? De cuatro. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda ahí? No, no. 36. Es múltiplo de cuatro, ¿sí? Creo que es un 9. ¿Por? Cuatro. Cuatro. ¿Se entendió ahí? Sí. Ya. Muy bien. Divisible por cinco, divisibilidad por cinco. ¿Cuándo va a ser? Cuando termine. Cuando termine cero o cinco. Cero o cinco. A ver. Esa es tu nota, ¿no? Cero o cinco. ¿Qué? ¿Qué dijo Yeshua? A ver. A ver, Yeshua. No, pues ustedes dicen cero o cinco. Esa es tu nota que vas a sacar. No. A ver, Yeshua. ¿Ese número será divisible por cinco? Claro, pero es profe. ¿Por qué? Porque termina en cinco. Nada. Porque termina en cinco, profe. Ya. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No. No, porque ahora sí viene al edificio. A ver. Vamos a preguntar. Sí. A ver. ¿Cuándo va a ser múltiplo de siete? Cuando cumple un código. Cuando cumple. Que va hacia la izquierda. Claro. Así, ¿no? Ahí empieza por el uno y el tres y el dos. Y ahí cambia el signo a menos tres. Tres, dos, uno. Así. Uno. Tres. Y ahí. Menos dos. Menos dos. Hasta que termine el número. Tres, dos, uno. Uno. Y ahí siempre cambia el signo. ¿Es así? ¿O estamos mal? Sí, sí. ¿Qué dicen? Es así. Sí, es así, profe. ¿Están seguros? Yo no entiendo. ¿Están seguros? Espere, profe. Sí, está así. Si yo les digo que está mal. No, profe. No, no, sí está mal. Es uno. Es uno. Ah, sí. Alteza. Uno, tres, dos. Uno, tres, dos. Menos uno. Uno, tres, dos. Es un ciento que no ente dos al... Es un... Menos tres. Y menos dos. Es un dos... Así. A ver, chicos, ¿ah? Tienen que darse cuenta eso, ¿ah? Sí, profe. Sí. Es que, profe, acá no colocan el uno. Se sobreentiende, pues se sobreentiende. A ver. A ver. ¿Un ejemplo? Sí. Uno. Un ejemplo, a ver. A ver. Vamos a ver... Por acá. A ver. Uno, tres... Cinco. Ocho. A ver, a ver, a ver. ¿Qué número lo puedo poner por ahí? A ver. Cinco. 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 Y ahí todo se multiplica. Nueve. Nueve. Suma. Nueve. No, o sea, valores. Se suba. ¿No se multiplica? Ahí se, por mí. No, puedo, o sea, al dos, el título a multiplican, ¿no? O así. Cinco. Pero tiene los signos y dice que se suma. A ver, a ver, a ver. Ah, no, este es en el once. A ver, a ver, a ver, a ver. En el siete. En el once. Mejor así. En el siete se multiplican. El dos por el uno, el tres por el siete. Nueve. El profe, esta tranca para poner los números, será para resolverlo. No, seis, nueve, seis, quince, siete, 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 veintiuno. Y a ver, ese número nada más, ¿sí? Ya no lo voy a hacer con el menos, ¿ya? Ahí se vea. A ver, ya este número, tres, trescientos veintinueve, será múltiplo de siete. A ver, a ver, vamos a ver, mira. A este nueve, siempre comienza por acá. Siempre va a ser por uno. Se le multiplica por. Ahí está. Sí, ahí está. Recuerda esto de acá, ¿no? Al siguiente número, que es dos, ¿por cuánto será Yeshua? Por tres. Por tres, ¿no? Sí. Por tres, ya. Y el siguiente número, ¿por cuánto es? Por dos. 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 A ver, vamos a ver ahí. ¿Cuánto sale? A ver. Nueve. Seis. A ver, primero por acá, ¿no? Ya, a ver. Tres por dos. Seis. 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 Más. Seis. Tres por dos. Seis. Más. Seis. Nueve. ¿Cuánto suman ahí? Veintiuno. Veintiuno, veintiuno, por favor. Veintiuno. Seis más seis, doce. Y veintiuno es múltiplo de siete. Sí, pues, ¿no? Porque es un siete por tres. Claro. ¿Ya? ¿Se entendió ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Y si hubiera acá otro número, ya le pones, pues, no, menos uno, menos dos, menos tres y menos dos. ¿Ya? Ya hice. Ahora, múltiplo de ocho. ¿Cuándo decimos que es múltiplo de ocho? Cuando sus tres últimas cifras son múltiplo de ocho. Ya. A ver. ¿Quién sería? A ver. Un ejemplo. A ver, dictenme. ¿Quién? Acá puedo aumentar. No, 240, no. Puedo aumentar acá números, pues, ya, es lo que yo quiero. La cosa. Roque, está mal. Roque, está mal. Está mal. ¿Qué? ¿240 no es múltiplo de ocho? A ver, dividan, pues. Está bien, profe. Ah, no, aquí está bien. Está bien, está bien, está bien. Sí, porque sería 30. Claro, ¿no? Ya, sí. A ver, entonces, este número es múltiplo de... Tres millones quinientos cuarenta y tres. De ocho, ¿no? Porque, mira, porque sus tres últimas cifras, sus tres últimas cifras. A ver. ¿Ese múltiplo de...? ¿Es múltiplo de ocho? Sí, pues, ¿no? Porque esto de acá es un ocho por... Por treinta. De venta. Pero cero... Por treinta. Cero también es un múltiplo. Cero es múltiplo de todas las... Ya, pero... Pero acá lo que interesa es las tres últimas cifras. Sí, bien. ¿Y por qué cero por ocho no es cero? Las tres últimas cifras juntas. Las tres últimas cifras, Yeshua. Dos, cuatro y cero. A ver, a ver. ¿Quién se está perdiendo ahí? A ver, a ver. ¿Karelys también? ¿No entiendes, Karelys? Esa parte. Esa parte donde cerraste 240, ¿pro? Ya, a ver. Entiendo, ¿pro? A ver, a ver, mira. ¿Quién hace de D acá? Dos. 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 Cuatro. ¿Y DF? Cero. Cero. Acá no hay nada que sumar, no hay nada que restar. Solamente hay que saber si es múltiplo de ocho este 240. O sea, 240 lo divides entre ocho y te sale exacto, es 30. Sí, porque ocho por treinta, 240. Y 240 sí es múltiplo. O todavía hay dudas. Mejor otro número, ¿ya? Mejor otro. A ver, otro número de tres cifras que sea múltiplo de ocho. A 720, A720. 320. ¿Cuánto? A 720. Ah, sí. 320, mira. Ah, yo dije 320. Ya, eso 320, 320, ¿es múltiplo de ocho? Sí. Sí, ¿por qué? Sí. Porque 320, ¿de dónde sale? 40. De un ocho por... Cuarenta. Cuarenta. Ah, sí, sí. Por cuarenta. Ahora acá yo puedo poner más números, mira, yo puedo poner más números. Lo que importa son esos tres cifras de... Si nos interesa... Yo puedo poner más números acá, ¿sí? Ya, me... Sí. Más números, ¿no? Y más números, ¿ya? Y más números. 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 Ya, a ver. Entonces, ¿sí? Entonces, las tres últimas cifras deben ser... 476. Debe ser, pues, ¿no? No, no se lee, no. Múltiplo de ocho. Ahora sí, Carelis. Ajá. Ya. Yeshua. No me vale. Yeshua. Yo y yo. Dime, Yeshua. ¿Se entendió o hay dudas? A la firme no he entendido todavía. ¿Todavía? Ah. A ver, a ver, a ver, a ver, Yeshua. O sea, ¿se divide nomás y se multiplica por lo que se divide? Nada más, divídenlo, nada más. Las tres últimas cifras lo dividen. Y ya. A ver, un número, a ver, Yeshua, que tú puedas dividir que sea exacto entre ocho. ¿Ocho por uno? Díctame, díctame. No, pues tres, las tres cifras, tres números. Ah, ya. Entonces, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Claro, porque ya lo conocimos poco. A ver, sí, bien, ¿no? A ver, Yeshua, te esperamos tu ejemplo. Las tres últimas cifras, nada más. Doscientos cuarenta. Para que no vayan, dranga, ve, a ver, se divide, ¿no? Sí, sí. Se divide, después se multiplica por el... No, pero dime pues que sea exacto el número. Las tres últimas cifras. Treiscientos veinte, profe. Ya está, pues, trecientos veinte, ¿no? Otro número. Trecientos veintidós, profe. Trescientos veintidós. A ver, divide trescientos veintidós entre ocho. ¿Cuánto sale? Tres, dos, dos. Cuatro. ¿Cuánto? No me coma algo. Si sale, ¿cuánto? No, no sale exacto. Ya, si no, no es, pues. Entonces, no es. No es. Otro número. Trescientos. Cuatrocientos ochenta. Ya, cuatro ochenta. ¿Está bien, Yeshua? A ver, divide cuatro ochenta entre ocho. Ya. ¿Te sale exacto? Cuarenta y ocho. No, profe, tampoco. Oye, no, si sale. Cuatro ochenta. Trescientos. Profe, tampoco sale exacto. Ya, a ver. Sí, 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 sí. Sesenta, sesenta, sesenta. Ya. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Sesenta. Cuatrocientos. Anda, cuatrocientos. ¿Cuánto? ¿Cuatrocientos? ¿Cuánto? Cuatrocientos. Ochocientos, profe. Ochocientos, ya. Sí. Entré. Es el múltiplo de ocho. Profe. ¿Puede ser otro número? A ver. Trescientos. Entonces, acá yo puedo poner más. Puedo poner más números acá. Puedo poner más números. No me interesan los números que hay adelante. Lo que me interesa son las tres últimas cifras. Profe, puede ser otro ejemplo con mi número que yo solito nomás lo hice. A ver, a ver. Ya, dictame. ¿Cuál es? Ciertos. ¿Cuánto? Ciertos. Ciertos. Ya, entonces acá pongo ciento treinta y seis. Y al costado puedo poner más números, ya. Cualquier número. Cualquier número, ya. Hasta cero, ¿no? Y acá puedo ponerlo. Ya. Entonces, agarro mis tres últimas cifras. Ciertos. 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 ¿Ciertos es múltiplo de ocho? Sí, sí, profesor. ¿Dónde es diecio? Diecio siete. Ya, entonces este de acá es un ocho por diecisiete. Y es exacto, ¿no? Correcto. Ahora sí. Sí, verdad. Sí es múltiplo de ocho. Claro. ¿Se entendió ahora, sí? Sí, profesor, sí. ¿Yeshua? Sí. Sí. ¿Carelis? Ya. Ahora sí. Bien. Carelis está volando en Marte, dice. Hacemos al número nueve. Y ahora sí. A ver, ya, Yeshua, por favor, déjala. Sí, estoy. Deja la niña, Yeshua. Deja la niña. No lo molestes, no lo molestes a la niña. Ya ver. O palaz. A ver, a ver, ahora sí. Eh, divisible por nueve ahora. Cuando la suman de sus cifras. Claro, de sus cifras son múltiplo de nueve. Son múltiplo de nueve. A ver, díctenme, díctenme, díctenme ustedes. Hagan su próximo. Ya, eh, ya, tres más seis más doce más quince más ocho más tres. A ver, ¿cuánto tengo hasta ahí, mira? Seis y tres, nueve. Nueve. Más uno, diez. Diez. Más dos. Doce. Doce, doce. ¿Cuánto te falta para que sea múltiplo de nueve? ¿Quién es múltiplo de nueve? A ver. El dieciocho, el dieciocho. Es el nueve, es el dieciocho. Más seis, me falta más seis. Seis. Más seis. Más seis. Siete, veintisiete, veintisiete, veintisiete. Entonces tú agarras, ¿hasta dónde quieres? Daría más seis. Algo así más. ¿Y a cuál de estos números quieres? El nueve, el dieciocho. Ya, vamos a agarrar el dieciocho. Vamos a agarrar el dieciocho. ¿Y a cuánto le falta ahí para llegar al dieciocho? Más seis, más seis, más seis. Más seis, más seis. Ya, más seis. Entonces acá va a poner seis. Sí, más. Y es igual a múltiplo de nueve. A dieciocho. Vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Cuánto suman acá a ver estos numeritos? Suma. S más seis, doce, catorce, más uno, quince, más tres, dieciocho. Doce más seis, dieciocho. Ya, todo esto sale dieciocho. Y dieciocho es un múltiplo de nueve, ¿no? Porque dieciocho es un nueve por dos. Sí, nueve por dos. ¿Se entendió ahí? Ajá. Sí. Sí. A ver, vamos a preguntar. ¿Antoinele se entendió? ¿Antoinele? Sí, profesor, sí se entendió. Tengo un número. Siete mil. ¿Se entendió, Yeshua? Siete mil. Nevecientos sesenta. ¿Kareli se entendió? Tiene que ser el múltiplo de... A ver, Kareli, ¿quieres hacer tu ejemplo, Kareli? ¿Qué ejemplo puede ser? Ahora, uno más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno. A ver, ya, silencio, silencio. Kareli. A ver, díctame, Kareli, te escucho. ¿Cómo, Kareli? Siete cientos, dieciséis. Siete cientos, dieciséis. Siete cientos, dieciséis. A ver, ¿cuántos suman ahí, Kareli? Siete y uno, ocho. Ocho. Más seis. Catorce. Catorce. Y catorce no es múltiplo de nueve. No. Mira, mira, aquí están los múltiplos acá, mira. Nueve. Veinte, la un par. Dieciocho, veintisiete, treinta y seis, y así sucesivamente los que faltan. Más cuatro, profe, dieciocho. Ya, más cuatro, ya. Pero vamos a hacer ahora hasta veintisiete, ya. Vamos a hacer hasta veintisiete. Ya, díctame, 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 Kareli. Díctame. Más nueve. Más nueve. ¿Cuántos suman hasta ahí? Veintisiete. ¿Veintisiete? Ajá. ¿Sí? ¿Están bien, chicos? Sí, profe. Ya. A ver, a ver, sumen, ¿ah? Yo tengo siete mil. Nueve por tres. Ya, entonces es un nueve por tres, y sí es múltiplo de nueve. ¿Está bien? Porque todo esto de acá suman veintisiete. ¿Ya? ¿Se entendió ahora sí cuándo es múltiplo de nueve? Cuando la suma de todas las cifras, ¿sí? Es múltiplo de nueve. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser múltiplo de once? Ah, cuando también se da el código. ¿Qué es? Cuando termina en cero. Que es lo que es el vecino. Cuando termina en cero, o también es múltiplo de once. ¿Sí? Recuerda eso. Ahí en tu libro, anota múltiplo de cero. Espero. Cero. ¿Sí? Perdón. Cuando es cero, ¿no? Cuando es en cero y cuando es múltiplo de once. ¿Ya? Recuerden eso. ¿Ya? Y esto de acá tiene una regla, mira. Vamos a poner el numeral A, B, C, D, E, E y F. ¿Ya? ¿Qué te dice la regla? La regla primero vas a comenzar por acá, sí. Más, menos, más, menos, más y menos. Recuerda que acá primero comienzas con más, ¿ah? Más, después sigue menos, después más, así. ¿Está bien? Sí, sí. Más, menos, más, menos. ¿Ya chicos? Sí, perfecto. Ya. A ver, vamos a ver un número. A ver, vamos a ver. A ver, 765,059. A ver. ¿Qué sé? A ver, ¿qué número? Sí, sí. No, 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 no. 9, acá, 5, ¿no? Más, menos, más, menos. Ya, acá le voy a poner 4 entonces, ¿no? Sí, para que se elimine mejor. Para que se elimine. A ver, ese número, ¿no? Ya ver acá, 4, ¿ya? A ver, ¿ese número será múltiplo o divisible por 11? No, no. A ver, mira, acá tengo más, acá tengo menos, acá tengo más, y acá tengo menos. Y a ver, ¿cuánto es acá? Tendría así, 5, menos 5, menos 5, más 4, y menos 4. Se van todos. Todos se eliminan, ¿no? Sí. ¿Y cuánto me sale? Ahí es, ahí es sí. Cero. Y recuerda que yo te dije acá al inicio, cero también es múltiplo de 11. Sí, porque cero es múltiplo de todo, no. Claro. ¿Sí? ¿Se entendió ahí o hay alguna duda? No, profe. ¿Dudas? ¿No hay, Carelis? Carelis, ¿duda? Noelia. Fabiola, Fabiola, ahí está Fabiola, ¿no? Ruth. Selene. Selene. ¿Hay alguna duda ahí, Yeshua? No, profe. Entendía todo. Ya. ¿Antoine? No, no hay dudas, profesor. Estoy intentando apostar un número. Solamente se resta, se suma, se resta, se suma. Ya, ahora sí. Vamos a dar inicio ya a los problemas, mira. ¿Sí? Ya, ya faltan siete minutos, nada más. Sí, profe. Está loco, profe. A ver, ¿no? En la teoría nada más nos hemos... Sí, profe. Mejor hacemos a nivel uno. Ya. Este es un poco más difícil. A ver. Página 100. Dice. Uno. Claudio logra vender cierta cantidad de boletos de una rifa. Esta cantidad es mayor a 40. Pero menor a 150, ¿no? Sí. Acá hay una cantidad de boletos, no sé, que es mayor que 40, dice, ¿no? Y lo menor de 150. Ya, 150. Se coloca, ahí está, eso se coloca. Ya. 40, mayor. Se sabe también que es múltiplo de 13 y 11. De múltiplo de 13 no hemos visto, ¿no? No, profe. Sí, pero... Y de 11. Pero de 11, sí. De 11, sí. Ya. De 13 en la tranca, ¿no? Entonces... No, no, no. Se sabe que es... De 15, de 15, sí. Ya, a ver. Vamos a dar ya inicio ahí, pues, ¿no? Vamos a explicarlo ahí. A ver. Ah, ya, cuando ahora son dos múltiplos. Sí, son múltiplo, pues, ¿no? Ese número es múltiplo de 11 y de 13. Entonces, mira, cuando es múltiplo de 11 y de 13, ¿qué tengo que sacar acá? La regla... La regla... El mínimo... Como múltiplo. Como múltiplo, ya. Hay un número que sea como múltiplo de 11 y de, perdón, de 13 y de 11. A ver, ¿qué número es el que... El 13 por 11. El 13 por 11, que es... El menor, ¿verdad? El menor. Espere, espere, espere. A ver, dígame. ¿Es 143? 143. Claro. 13 por 11, ¿no? ¿O hay algunas dudas ahí? Sí, la múltiplo. ¿Hay alguna duda ahí, chicos? Yo tengo dudas. Sería un 13 por 11. Sí. A mí sale 141. 143. 143. ¿Y ahora se divide? 143. ¿Ya? Sí. Ya, el múltiplo. ¿Sí? Ya, dice. ¿Cuántos boletos vendió Claudio? 143 boletos. 143 boletos, bueno. Ya. Vamos a ver. Ah, no. Muy bien, Yeshua. ¿Se le hace perfecto? Sí, pues. Soy matemático. Nada más. Nada más, así de simple y sencillo. Dice la mayoría. Yo pensé que iba a dividir. No, ya no, pues. Porque te dice, Claudio, ¿cuántos boletos vendió? Y el mínimo común múltiplo es 143. Ah, ya. Y es el menor. Sí, 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 sí. Dice la mayoría. Porque mira, porque si yo reemplazo acá, si yo reemplazo acá, mira, en esta situación y acá, acá, el único que admite es 143. 143. Porque 143 es mayor que 40, pero menor que 150. Y si yo reemplazo el otro múltiplo, ¿quién sería? El doble de esto, pues, ¿no? Sí. Sería 286, ¿no? Sí, porque es el doble, pues. ¿Está bien? Ya. Pero acá sí va a cumplir, ¿no? Es mayor que 40. Pero acá ya no cumple, mira. 286. Es menor que... Sí, porque pasa, pues. Claro, entonces acá ya no cumple. Sí, pasa demasiado. El único, ¿cuántos boletos vendió? 143. 143 boletos. 143 boletos. Vendió Claudio en su pelea o rizo. Claro. ¿O alguien tiene alguna duda ahí? No. Ah, pero yo no va. Ya, elijan ustedes. ¿Cuál de los dos van a copiar? El que hice a resucción. El segundo. El segundo. El que hice a resucción. Ya, a ver. El suyo. Ya, a ver. Yo tampoco todavía no... Sí, recuerden que van a entrar por segunda vez, chicos, ¿ah? Ah, ahí sí podemos... A ver, silencio, pues, silencio, 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 silencio. Sí, por favor. A ver. A ver. A ver, ¿puedo cambiar o todavía no? Sí, profe. Cuando esté vuestro profesor. Ya. ¿Fueron estudiantes? ¿Selene? ¿Puedo cambiar? ¿Noelia? Ya. Sí, profe. Ya. Muy bien. Noelia siempre atenta, ¿no? Noelia dice sí. Ah, vamos a preguntar a Fabiola. Fabiolita, ¿podemos cambiar? Ajá. Sí, profesor. Ah, ya. Ya. Jesuita, ¿podemos cambiar? Sí. Ya, gracias, Jesuita. A ver, a ver, a por acá dice. Si A es múltiplo o divisible por 13 más 3, calcule el residuo que deja la división de A al cubo. Al cubo, al cubo. Entre 13. A ver, ¿qué puedo hacer yo ahí? A ver, dice. Eh, ni idea. A ver, ¿de dónde salió esto de acá? A ver, dice 13, ¿sí? Más 3. Profesor, ¿podemos reemplazar? Pueden reemplazar. O sea, en donde dice A. Lo voy a poner ahí. O algo así. Ya, a ver. Ahí hay una propiedad que no les he dicho, ¿no? La verdad. Esta es la propiedad. Esta es la propiedad. ¿Ya? Que el múltiplo de un número más R, todo elevado a la K, siempre va a ser el múltiplo del número más R elevado a la K. ¿Sí? ¿Ya? Sí, pero a ver. ¿Cómo fue? No lo entendí. Por favor, repita. A ver, esta es una propiedad. Esta es una propiedad. Esta es una propiedad. O sea, como dice, que siempre se va a cumplir. Ya, dices. Cuando tú tengas el múltiplo de un número, de cualquier número, ¿sí? Por eso acá le está poniendo N. Más el residuo. Más un residuo. Y todo eso está elevado a una constante, ¿sí? A un número. ¿Qué te va a salir acá siempre? Que todo número, ¿sí? Elevado a la constante siempre va a salir múltiplo de N. ¿Sí? Del mismo número. Más el residuo elevado a la K. ¿Sí? O sea, elevado al número. ¿Está bien? O hay... Ya. Esa es una propiedad ya, ¿sí? Esa es una propiedad. Ah, ya. Entonces ya se va a aplicar ya. Ya, eso se va a aplicar. ¿Sí? A ver. Sí, sí. Entonces acá, mira. ¿Quién hace de N? ¿Sí? ¿Quién va a hacer de N? Mira. N hace 13. Ya, 13. ¿Y quiénes dicen lo mismo? Y R es. 3. Ya. Pero esto todo, esto de acá, esto de acá, para mí es como un A, pues. ¿Sí? Pero está elevado al cubo, ¿no? Yo estoy haciendo esto de acá ya. Porque el valor de A lo estoy reemplazando. ¿O no se dan cuenta ahí? ¿Se dieron cuenta? A ver, a ver. Mejor lo voy a poner así. Mejor lo voy a poner por acá. A, cuando... A ver. A ver. A ver. A ver. Tres. Múltiplo de... Tres. Más tres. Ya. Pero a mí me piden hallar...